Música Música Y sigue el sabor Música Música Y sigue el sabor Música 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 Ese pito de mi carrito que suena así 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 Y ese carrito, el que tiene Luis Rubio, allá de El Salvador Mira nada más, eso Y ese carrito, el que tiene Seguimos y lo vamos a ir con una cumbia Así como vemos al adicto Esta se vincula a un lugar bonito Para que siga bailando y disfrutando con los amigos de Morazán esta noche Soy Guadalajara, soy Guadalajara, soy Guadalajara y el sabor de los amigos de Morazán Y voy a amar contigo mi amor Y voy a amar de pie Yo quiero ser tu amigo En tus noches de frío Quiero ser el que escojara con cuenta en tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Porque todo el mundo sabe de amor Y ese lugar bonito Y ese lugar bonito no más queda Y el corazón no más frío Tierra lista Quiero ser el que escojara con cuenta en tus noches de calor Quiero ser el que escojara con cuenta en tus noches de calor Y como dice Andrea Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo sabe de amor Y ese lugar es donde vive Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo sabe de amor Donde solo exista la felicidad Y esa igualdad Y esa es la felicidad Y esa es la felicidad Y luego sigue la voz Pero antes quiero mandar un saludo a El Salvador, para Rigoberto Segovia y Oscarita Guzmán, dos grandes cantantes de la música campirana, y también para un gran violiquista como es Humberto Junior de El Salvador, un saludo muy especial para ellos, de parte de los Amigos del Corazón, y ahora sí nos vamos con esta bonita canción que se titula Cielo de Estrellas, que es la voz de Diego Marón Estobal, suénalo. Gracias, gracias. Se me acaba la vida, ahora que ya no está aquí conmigo, se fue la alegría. Y en el dolor a mi corazón, no puedo olvidarla. Hoy ya tomo a mi puerta su recuerdo, no le voy a amarla. No la puedo sacar de mi pensamiento, ni así nada falta. Como cuando la brisa en las mañanas, como el sol y el día, así no la se basta a mi vida. Cielo de Estrellas Cielo de Estrellas, llévame a ella, y regresa y me sonrisa. Quiero mirarla, para decirte, que me pasa tu cariña. Cielo de Estrellas, llévame a ella. Cielo de Estrellas, dile que vuelva, que me muero sin tu amor. Cielo de Estrellas, llévame a ella. Cielo de Estrellas, llévame a ella, y regresa y me muero sin tu amor. Cielo de Estrellas, llévame a ella. No la puedo sacar de mi pensamiento, de hacer andas faltas Como cuando la brinda en la mañana, como el sol en día Si no la invarta a mi vida, quiero una estrella, llévame a ella Y devuélveme tu vida, quiero mirarla para decirle Y me manda tu carica, llévame a ella Y me quedo en tu mar, y me muero sin tu amor Me muero sin tu amor Y se va, se va, se va, cielo de estrella, mamacita Y ahí quedó, cielo de estrellas Así es que nosotros continuamos, no se detengan los que están ahí en la pista Y los que no